Hola a todos, hoy les traigo un nuevo paquete traído de Aliexpress. Es de la marca MZYRH, la verdad no sé cómo pronunciarlo. Este paquete demoró 27 días en llegar a mi casa. El tipo de envío fue a Aliexpress Sondra Shipping y fue entregado en Perú por Urbano Express. La verdad me agrada la caja, si bien es un color común como caja reciclada, tiene un estilo minimalista que la verdad es que tiene su encanto. Si bien esta marca no es muy conocida, estuve viendo que tenía productos de calidad y por eso me atreví a traer este par de cajas y como ya pueden ver, son pedales. El modelo es MZ922, son pedales de nylon con eje de acero. La primera impresión que tuve al abrir la caja es muy grata, se nota que es de muy buena calidad. Y viene con un factor para el eje. Y no solo eso, también viene con repuestos y su propia llave Allen para poder reemplazarlas. La forma ensanchada hace tener más confianza en el agarre, esto es muy útil para los que hacen montaña. Además que el eje viene con dos rodamientos sellados, tal como indica la imagen. Los Z922 tienen 8 pines por lado y en total 16 pines por pedal. Comparando con los Robros 2018-12A, son un poco más pequeños, pero ya haremos una mejor comparación en un próximo video de Versus. Ahora vamos con el peso. Un pedal pesa 182 gramos y dos, 363 gramos. Veamos las dimensiones. De ancho 106 milímetros. Y de largo 126 milímetros. Y 100 sin contar la parte del eje. Y por último, el alto es 14 milímetros. Vamos con el precio. En la página de la tienda podemos ver dos modelos de pedales. Escojaremos los Z922. Vamos a encontrarlos a 12.60 dólares. Y con envío, conseguimiento de 9.42 dólares. Que hace un total de 22.02 dólares o 85 nuevos soles. Y con envío, conseguimiento de 9.42 dólares o 85,000 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 y eso es todo con los pedales mz 922 si estás viendo este vídeo entre el 21 y 26 de junio del 2021 puedes participar del evento summer sale con descuentos en muchos productos y códigos proporcionales que podrás encontrar en la descripción de este vídeo recuerda que si quieres seguir viendo unboxing de accesorios y componentes de ciclismo de la ley al vídeo y suscríbete al canal chao e